hola bienvenidos al canal de gaudium vita soy ariatna y este es el último vídeo del programa vuelta al yoga en la práctica de hoy vamos a trabajar la cabeza en sentido anatómico vamos a trabajar también un sutra que habla sobre pratyahara que es la inhibición de los sentidos vamos a aplicar este sutra a la práctica de yoga y a un concepto que es llevar la mirada hacia adentro no en el sentido físico sino en un sentido más mental o filosófico para la práctica de hoy en principio no necesitarás ningún accesorio a no ser que los uses para realizar la postura sobre la cabeza si esas son muy bien empezaremos sentado sobre los talones llevando el peso hacia adelante relajando la frente a la esterilla en la postura del niño dejando caer el peso de la cabeza sobre la esterilla quizás girando ligeramente de lado a lado cambiando el peso de un lado de la frente al otro y empezando a centrarte en la respiración inhalando por la nariz y al exhalar exhalando por la nariz inhalando cuenta 4 3 2 1 exhala 4 3 2 1 inhala 4 3 2 1 exhala 4 3 2 1 exhala 4 3 2 1 y sigue respirando así con la siguiente inhalación ven sobre las yemas de tus dedos y empieza a andar con las manos hacia el lado izquierdo lleva las manos bien hacia el lado izquierdo y empieza a notar el estiramiento en el lado derecho del cuerpo volvemos al centro y llevamos las manos hacia el lado derecho notando esta vez el lado izquierdo vuelve al centro entrelaza las manos por detrás de la espalda y al inhalar eleva las manos eleva exhala caderas y ruedas sobre tu coronilla exhala baja volviendo a llevar las manos a las caderas y nada repetimos el movimiento elevando las manos llevando el peso a la coronilla empezando a ver cómo se siente llevar el peso a la cabeza exhala y nada de nuevo eleva las manos exhala volvemos desde aquí llevamos las manos hacia adelante y empezamos a colocar las caderas encima de las rodillas bajamos la frente y nos colocamos en la postura del cachorro dejamos caer el peso sobre la esterilla podemos girar la frente de un lado a otro notar como la esterilla acoge todo nuestro peso para que la postura sea liviana y aprovechando para llevar la mirada hacia adentro empieza a andar con las manos hacia ti lleva la mano derecha por debajo del brazo izquierdo la mirada va hacia el lado derecho y la oreja izquierda encuentra la esterilla y esta vez apoyas la oreja derecha en la esterilla notas el estiramiento en la columna en lugar de hacer fuerza dejas que la esterilla te acoja vuelve al centro y cambiamos de lado llevamos el brazo izquierdo por debajo del derecho la mirada va hacia el lado derecho y la oreja izquierda encuentra la esterilla dejas caer todo el peso dejas ir las preocupaciones las emociones y los sentimientos te liberas de los sentidos y llevas la mirada hacia adentro empieza a volver y esta vez coloca las manos debajo de los hombros para la postura de los cuatro apoyos al inhalar deja caer el abdomen abre el pecho mira hacia adelante en la postura de la vaca al exhalar redondea la espalda mira entre las piernas separa escápulas inhala las escápulas se juntan las separas los hombros de las orejas miras hacia adelante exhala redondea la espalda aprietas con manos y rodillas para separarte del suelo una vez más inhala abre pecho moviendo vértebra a vértebra exhala redondea mira entre tus piernas estira inhala vuelve al centro inhala alarga la pierna derecha crea una línea desde tu coronilla hasta tu talón derecho separa los hombros de las orejas exhala aquí con la siguiente inhalación dobla la rodilla lleva el talón hacia la cabeza la cabeza hacia el talón exhala alarga inhala talón a cabeza exhala exhala alarga una vez más inhala talón a cabeza exhala baja vuelve a la postura de los cuatro apoyos y esta vez lleva el pie izquierdo atrás eleva la pierna y crea la línea desde tu coronilla hasta tu talón izquierdo inhala aquí exhala inhala de nuevo exhala y con la siguiente inhalación dobla la rodilla y lleva el talón hacia tu cabeza parqueando la espalda exhala alarga inhala talón hacia la cabeza exhala alarga inhala talón a cabeza exhala alarga y bajamos volvemos a la postura de los cuatro apoyos pues tocamos con los deditos de los pies llevamos las caderas hacia los talones la mirada hacia adelante y elevamos a adho mukha el perro boca abajo desde aquí suelta la cabeza y que sí y que no con tu cabeza empiezo a doblar una rodilla y después la otra encontrando un poco de movimiento en la postura moviéndote sin restricciones quizá llevando las caderas a un lado y al otro encontrando poco a poco el camino a tu cuerpo y vamos a ir andando un pie tras otro hasta el inicio del mat al llegar allí agarras los codos contrarios te balanceas de lado a lado dices que sí y que no con la cabeza de nuevo sueltas cualquier tensión en el cuello sueltas los brazos y empiezas a subir vértebra a vértebra vamos a practicar el saludo al sol moviéndonos en cuatro tiempos inhala un dos tres cuatro exhala manos a la esterilla dos tres cuatro inhala alarga la espalda dos tres cuatro exhala pie derecho atrás izquierdo le sigue baja rodillas pecho barbilla inhala abre pecho dos tres cuatro exhala caderas arriba y atrás dos tres cuatro te quedas aquí inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos exhala dos inhala tres exhala tres exhala tres rodillas rodillas mira al frente lleva el pie derecho entre las manos izquierdo le sigue alarga la espalda tres cuatro exhala uttanasana dos tres cuatro inhala alarga los brazos hacia arriba dos tres cuatro exhala manos al pecho y tadasana volvemos inhala eleva las manos dos tres cuatro exhala manos a la esterilla dos tres cuatro inhala alarga la espalda dos tres cuatro exhala pies atrás bajamos rodillas pecho barbilla inhala abre pecho una cobra dos tres cuatro exhala caderas arriba y atrás adho mukha perro boca abajo dos tres cuatro inhala uno exhala uno inhala dos exhala dos dos inhala tres exhala tres inhala dobla rodillas mira al frente pie izquierdo entre las manos derecho le sigue alarga la espalda exhala dos tres cuatro uttanasana inhala eleva brazos arriba dos tres cuatro exhala manos al pecho dos dos tres cuatro y tadasa vamos a hacer dos saludos al sol más esta vez en tres y dos tiempos inhala tres dos uno exhala tres dos uno inhala larga espalda pies atrás baja rodillas pecho barbilla inhala abre pecho dos uno exhala caderas arriba y atrás tres uno inhala aquí exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala doble rodillas mira al frente pies entre las manos alarga la espalda exhala 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 manos arriba dos uno exhala manos al pecho en dos exhala eleva brazos exhala manos a la esterilla exhala larga espalda exhala pies atrás bajamos bajamos inhala abre pecho exhala perro boca abajo exhala aquí exhala 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 una respiración más exhala 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 uttanasana inhala brazos arriba exhala tadhasana bien hecho inhala doble rodillas alarga los brazos arriba uttkatasana exhala manos a la esterilla inhala larga espalda exhala pies atrás bajamos rodillas las abrimos bien hacia los lados caderas atrás entrelazamos las manos detrás detrás de la espalda llevamos la frente a la esterilla y desde aquí rodamos sobre nuestra cabeza elevamos caderas elevamos las manos exhala vuelves llevas las manos hacia adelante tocas con los deditos de los pies elevas caderas adho mukha perro boca abajo junta los dedos de los pies eleva talones inhala eleva la pierna derecha arriba exhala exhala rodilla nariz inhala larga exhala rodilla nariz inhala larga dobla rodilla mira hacia adelante y crea una curvatura en tu columna como si hicieras la vaca llevando la cabeza hacia el pie el pie hacia la cabeza exhala rodilla nariz inhala talón a cabeza exhala rodilla nariz última inhala talón a cabeza exhala rodilla nariz y coloca el pie derecho entre tus manos bajas el talón izquierdo y al inhalar elevas los brazos hacia arriba abre las caderas que miren hacia adelante dobla bien la rodilla derecha eleva los brazos puedes separarlos si hace falta alejando los hombros de las orejas las palmas se miran entre sí inhala aquí exhala inhala de nuevo exhala una vez más inhala exhala suelta las manos por detrás de la espalda entrelaza los dedos inhala abre pecho y al exhalar empieza a llevar el pecho hacia adelante las manos hacia arriba la cabeza por dentro de la pierna derecha en el guerrero humilde inhala aquí exhala inhala exhala inhala de nuevo exhala suelta las manos manos llevas el pie derecho atrás abres bien las rodillas caderas encima de talones y descansas en la postura del niño entrelazas las manos detrás de la espalda y alina las ruedas sobre tu cabeza acabando sobre la coronilla manos y caderas arriba exhala sueltas manos hacia adelante exhala y alina las rodillas y ases mira al frente exhala da un salto colocando los pies entre tus manos alarga la espalda y exhala uttanasana inhala dobla rodillas eleva brazos arriba, utkatasana, postura de la silla, inhala aquí, exhala, inhala de nuevo, exhala, última inhala, exhala, manos a la esterilla, inhala, alarga la espalda, mira al frente, exhala, lleva los pies atrás de un salto o uno tras otro, abre bien las rodillas y bájalas a la esterilla, caderas a talones, entrelazas las manos por detrás de la espalda y elevas caderas rodando sobre tu coronilla, sueltas las manos, las tres hacia adelante, abres bien, tocas con los dedos de los pies y elevas caderas arriba y atrás, adho mukha, juntamos dedos gordos de los pies, inhala, eleva la pierna izquierda arriba, exhala, rodilla nariz, inhala, alarga, exhala, rodilla nariz, una vez más, inhala, arriba, exhala, rodilla nariz, inhala, arriba, esta vez dobla la rodilla, lleva el peso hacia adelante, levanta la cabeza, el talón hacia la cabeza, exhala, rodilla nariz, inhala, arqueando la espalda, talón a cabeza, exhala, rodilla nariz, última inhala, abre pecho, mira hacia adelante, exhala, rodilla nariz, coloca el pie izquierdo entre tus manos, talón derecho al suelo, las caderas miran hacia adelante y al inhalar dejas que los brazos floten hacia arriba, encontrando virabhadrasana 1, el guerrero 1, inhala 1, exhala 1, inhala 2, exhala 2, una última respiración, inhala 3, exhala 3, suelta las manos por detrás de tu espalda, entrelaza los dedos, inhala, abre pecho, mueve el pie izquierdo un poco hacia el lado y al exhalar lleva el pecho hacia adelante, deja caer tu cabeza, guerrero humilde, inhala 1, exhala 1, inhala 2, exhala 2, inhala 3, exhala 3, exhala 3, suelta las manos a las lumbares y hacia adelante, aprieta bien con tus manos, lleva el pie izquierdo atrás, abre bien las rodillas y siéntate sobre los talones, entrelaza las manos detrás de tu espalda, empieza a rodar sobre la coronilla, eleva caderas y manos arriba, y desde aquí, desde donde estás, suelta las manos, las manos van, suelta las manos de manera que las muñecas queden justo delante de tus rodillas, los dedos mirando hacia adelante, los codos están encima de las muñecas, aprieta bien con tus manos, activa el cerrato anterior, el músculo de las costillas y eleva caderas, exhala baja, te acercas, te acercas, te acercas, inhala, eleva, exhala baja de nuevo, inhala, alarga, exhala baja, te sientas sobre los talones, descansas un momento, llevas las manos a los lados de las rodillas y empiezas a subir vértebra a vértebra. Bueno, la postura en la que vamos a trabajar es sirsasana, el trípode, entonces lo que vamos a hacer va a ser unos ejercicios para activar el cerrato anterior que es un músculo accesorio de la escápula y es un músculo que nos va a ayudar mucho en las invertidas, es el que evita que las escápulas salgan hacia afuera y las mantiene en su posición y está muy activo tanto en la respiración como en las invertidas. Haremos dos ejercicios de ese rato y después volveremos a intentar el trípode. Primero nos colocaremos sobre los cuatro apoyos con las muñecas justo debajo de los hombros, las rodillas justo debajo de las caderas, muy conscientemente llevando la espalda paralela al suelo y separando los hombros de las orejas. Entonces desde aquí inhalas, exhalas. Y la siguiente vez que inhales, juntas escápulas, exhala, las separas. No es un gran movimiento, es un movimiento consciente. Inhala, junta escápulas, exhala, se separan. Inhala, exhala. Voy a ir contando cuatro, cinco, vamos a hacer diez, seis, siete, ocho, nueve y diez. Lleva las caderas encima de los talones, lleva la frente a la esterilla y te balanceas de lado a lado, soltando la tensión. Vale, vamos a volver y vamos a hacer otro ejercicio. Para este ejercicio necesitarás o bien unos calcetines o bien un trozo de tela que puedas poner en el suelo. Entonces, nos vamos a estirar sobre un lado. Puedes doblar un poco la esterilla de manera que la zona de la cadera esté bien sujeta. Colocamos el pie de la pierna que está abajo encima del trozo de tela y el otro por delante. Da igual con cuál empieces. Entonces, te apoyas bien encima del antebrazo. En este caso tengo el izquierdo porque he empezado con la pierna izquierda debajo. La mano derecha a la cadera y elevas caderas. Inhalas y al exhalar traes el pie izquierdo hacia la esterilla. Inhala larga. Exhala pie a la esterilla. Inhala larga. Exhala pie a la esterilla. Inhala. Cuatro. Cinco. Venga, tú puedes. Seis. Siete. Usa tu respiración. Ocho. Nueve. Y diez. Descansas. Y para descansar lo que vamos a hacer va a ser te das la vuelta. Pasas el brazo izquierdo por debajo. Lo llevas hacia el lado derecho. El brazo derecho lo llevas hacia el lado izquierdo. Desde aquí. Notas el estiramiento en la zona de los hombros. Relajas la cabeza. Te centras en la respiración. Y empezamos a subir. Vamos a cambiar de lado. Esta vez en mi caso. La cadera derecha va a quedar en contacto con la esterilla. Y la izquierda arriba. Me tumbo sobre el lado derecho. Colocando el hombro encima del codo. El antebrazo y la mano en la esterilla. El pie derecho encima del trozo de tela. Y el pie izquierdo por delante. Desde aquí. Elevo caderas. Exhala. Inhala. Junta el pie hacia la esterilla. Exhala. Separa. Inhala. Juntas. Exhala. Tras atrás. Inhala. Tres. Exhala. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. y 10 bien hecho nos damos la vuelta pasamos el brazo derecho por debajo el izquierdo por encima poco a poco soltamos colocamos de nuevo la estirilla y vamos a ir a practicar de nuevo la postura de sirsasana del trípode intentando activar el serrato anterior abrimos las rodillas nos sentamos encima de los talones entrelazamos las manos detrás de la espalda inhalamos para abrir el pecho y al exhalar ya vamos la frente a la estirilla inhala, eleva caderas ruedas sobre tu coronilla suelta las manos a las caderas colócalas justo delante de tus rodillas con las muñecas tocando las rodillas los dedos mirando hacia adelante activa los brazos como si quisieras separarte del suelo con tus manos toca con los deditos de los pies la estirilla y eleva rodillas intenta que tus brazos estén activos para que todo el peso se distribuya y desde aquí llevas la rodilla derecha hacia el hombro la izquierda hacia el hombro y vas cambiando tres o cuatro veces con la siguiente vez puedes dejar la rodilla derecha donde está y acercar la izquierda en la postura del huevo los pies se separan de la estirilla puedes quedarte aquí o subir las piernas hacia arriba si ya fue suficiente baja rodillas y te esperas en la postura del niño si estás haciendo la postura del trípode empieza a bajar las piernas doblando las rodillas llevando las rodillas justo encima de los brazos y después soltando un pie y el otro bajas las rodillas a la estirilla y nos encontramos todos en la postura del niño tomas aquí unas cuantas respiraciones llevando la mirada hacia adentro aceptando que algunas sensaciones aparecerán después de la postura pero desterrándolas por un momento llevando la mirada hacia adentro la mirada física hacia el ombligo puedes cerrar los ojos la mirada mental va traspasando todas las capas de tu ser hasta llegar al yo verdadero las capas del ser son como las capas de una cebolla hay cinco capas antes de llegar al atman al yo verdadero la primera es anamayakosha es la capa física la segunda pranamayakosha la capa energética la tercera manumayakosha la capa mental después tenemos vishnanamayakosha que es la capa de la sabiduría y la última capa es anamayakosha 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 es la felicidad es la capa de la felicidad y una vez traspasada esa capa ese kosha llegas al atman al yo verdadero así liberándote de los sentidos usando pratyahara y atravesando todas tus capas llegas al yo verdadero al atman a la esencia del yoga y una vez llegas al atman puedes conectar con todo lo demás el brahman muy bien desde aquí empezamos a subir vértebra a vértebra llevamos los pies a un lado y hacia adelante para practicar las posturas finales nos tumbamos sobre nuestra espalda separamos los pies a la anchura de las caderas paralelos entre sí con las manos acariciamos los talones y desde aquí apretamos con manos y pies y al inhalar elevamos las caderas notamos una fuerza que asciende desde el talón hasta los glúteos activando toda la pierna entrelazamos los dedos de las manos y juntamos escápulas inhala aquí exhala inhala de nuevo exhala suelta una última vez inhala exhala soltamos y vamos a buscar una invertida podéis repetir la postura de sirsasana que hemos estado practicando podemos irnos a viparita karani simplemente levantando las piernas o podemos buscar la postura de la vela llevando las manos a la espalda los pies hacia arriba activando el abdomen si queréis una variación podéis llevar las manos a las caderas los pies hacia atrás y es una variación intermedia entre viparita karani y la vela la diferencia sobre todo está en que las manos aguantan las caderas quédate aquí unas respiraciones más favoreciendo la circulación y cuando estés listo empiezas a bajar alargas las piernas colocas las manos debajo de los glúteos aprietas con los antebrazos te apoyas sobre los codos para elevar el pecho activar los dedos de los pies encontrar Matsyasana la postura del pez quedándote aquí unas cuantas respiraciones y poco a poco soltando soltamos las manos hacia arriba separamos los pies a la anchura de las caderas os voy a enseñar un autoajuste para Shavasana lo primero de todo es colocar las manos a los lados de las orejas con las yemas de los dedos en la esterilla vas a usar las yemas de los dedos para elevar los hombros alejarlos de las yemas de los dedos y después soltarlos separas los hombros de las orejas llevas las manos por detrás del cuello hasta la base desde aquí te puedes hacer un pequeño masaje en la base del cuello en las cervicales y después aguantar el cuello con tus manos y separar la cabeza del suelo las manos aguantan el peso de la cabeza y poco a poco vas llevando las manos hacia la coronilla y relajando la cabeza en la esterilla te puedes hacer incluso un masaje empezando desde el espacio entre las cejas hasta las sienes repetir cuando estás relajado sueltas las manos con las palmas mirando hacia arriba cierras los ojos y disfrutas de Shavasana tu descanso un descanso consciente donde tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza se relaja se relaja tomas una gran inhalación aprietas los puños tensas los dedos de los pies llenas el pecho de aire y al exhalas sueltas y todo se relaja y ahora sí disfrutas de un merecido descanso un descanso para todas las capas de tu cuerpo Anaprana Manu Vishnana y Anandamayakosa todas se relajan y al relajarse vislumbras en el espacio que hay entre las capas el Atman el yo verdadero y Anandamayakosa Un beso Amén. Amén. Empiezas a mover los dedos de los pies y de las manos, los tobillos y las muñecas, alargas los brazos por encima de la cabeza y estiras todo tu cuerpo. Amén. Empiezas a llevar las rodillas hacia el esternón y giras hacia el lado derecho usando las manos para incorporarte. Amén. Nos encontraremos en una postura cómoda con las piernas cruzadas, las manos encima de las rodillas juntando el índice y el pulgar en un círculo, los otros tres dedos se alargan también juntos, las palmas pueden estar mirando hacia arriba o hacia abajo. Amén. Amén. Con el dedo índice y el pulgar simbolizas la unión del atman, el yo verdadero que has encontrado en la práctica, la práctica de yoga dentro y fuera de la esterilla y el brahman que simboliza el universo, una energía que es algo superior a nosotros. Amén. 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 las manos al espacio entre las cejas y hacia adelante no más car muchas gracias por haber compartido todo este programa de yoga conmigo por la paciencia esperando los últimos vídeos y por dedicarte el tiempo para practicar espero que lo hayáis disfrutado si tenéis alguna sugerencia me la podéis dejar al final de este vídeo y nos veremos en siguientes vídeos o en siguientes programas ya veremos un saludo